Hola Adrián, buenas noches. Bien, bien, todo bien, muy bien. ¿Pasó un poco la adrenalina, la locura del partido? No, no, bueno, sí. Vamos, creo que más allá que tenga 51 años, por momentos se puede vivirlo tranquilo, por momentos no. Pero bueno, nos ponía un poco intranquilos que después de producir y de jugar bien, enseguida nos les contaban. Y bueno, eso mucho no nos gustaba, pero bueno, seguimos jugando y bueno, ganamos y es que es lo más importante. Antes de seguir hablando de lo colectivo, ¿es una estrategia retenerlo lo que más pueda asesor y estar en el banco, por la cuestión física y mandarlo a la última parte? No, 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 es el juego, como yo ya te dije. Nosotros en el pre-federal son pocas fichas mayores y el resto son todas fichas... Nosotros tenemos fichas 19 reclutadas. Los chicos que tenemos que ir al banco son 16 y 17. Y bueno, por ahí este tipo de partidos no están todavía para jugar, lo tiramos igualmente a la cancha. Nosotros que Mauri entre de atrás nos hace un equipo más largo. Y bueno, termina cerrando el partido con Mauri, Luis y Ulises. No tres titulares, pero terminaron jugando muy bien ese quinteto, defendiendo y haciendo ese cargo del partido y terminamos jugando así. Decías, le contaban rápidamente, ¿qué le costaba sostener al equipo? No, es que, a ver, nosotros lo que nos costaba era una transición defensiva rápida y que podamos enseguida defender una acción ofensiva de ellos. Pero bueno, también virtud del rival, ¿no? A ver, Vázquez nos producía de pica atrás de bloqueo mucho, tú lo tres puntos. Creo que empezó a jugar Vázquez lo que juega. Y bueno, se nos producían enseguida a partir de él. Pero bueno, creo que después ajustamos cambiándolo defensivamente rápido y que se lo aguanten al cambio. Y bueno, lo hicieron bien. Marcelo, este tipo de partidos, como es habitual, vale dos puntos. Pero por lo anímico suma mucho más también. Sí, suma mucho, pero harían por todos lados uno. Es un clásico. Nos destrabamos en el tercer y cuarto cuarto, que no superábamos, hacíamos 45 puntos y después no producíamos más y terminábamos en 65. Y hoy creo que metimos 88 y bueno, creo que nos destrabamos ahí y volvimos a hacer 40 puntos. Creo que es algo que lo hicimos, que el equipo se soltó y siguió jugando bajo.